Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas. A las oportunidades comerciales procedentes de Italia. Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Con la conducción de Francisco Tossi y la producción general de Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. Estimados oyentes, quienes habla Arturo Curatola les da la bienvenida a este nuevo programa de italianos y sus negocios. Hoy con muchas novedades y que pensamos que va a ser un programa muy interesante como siempre pretendemos serlo. Este programa será conducido, como lo hace habitualmente y con gran maestría, nuestro amigo Francisco Tossi. Francisco. ¿Cómo estás Arturo? Creo que es el programa 242. Estamos muy contentos por tener la posibilidad de la continuidad. La verdad que hoy tenemos un programa completito. Tendremos primero a Pablo Paladini, que es todo decir. Es un apellido emblemático de fiambres, picadas y también nuevas líneas que están desarrollando. Una historia maravillosa que en agosto va a cumplir 100 años. Y luego vamos a tener al presidente de la Cámara de Comercio Italiana de Córdoba, Eduardo Franzani. Una persona de gran trayectoria, que estudió en Turín, hizo el doctorado de ricerca en Roma, director ejecutivo de la Cámara del Manino. Va a hablar de las novedades de la Cámara Hermana de Córdoba. ¿Qué te parece el plan? Me parece excelente. Podemos empezar hablando un poquito qué pasó hoy en día. Hoy concurrimos a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde, bueno, expusieron dos personajes muy interesantes. Uno fue el economista Carlos Melconián, y otro fue el doctor Ricardo Lodensetti, integrante de la Corte Suprema. Como sabemos, entre ambos no hablaron de número, hablaron de proyecciones para el futuro, de institucionalidad, y sobre todo, bueno, digamos que trazaron un panorama muy interesante para un futuro cercano. O sea, optimista, optimista, preparándose, digamos, para que haya, bueno, líneas de conducta comercial, personal, ética, económica, para un futuro diagramado ya por Carlos Melconián y la Fundación Mediterránea desde hace mucho tiempo. Es decir, están trabajando para que sea quien fuere el gobierno que esté elegido próximamente, deba aplicar o pueda aplicar este programa, digamos, ético comercial. Digamos así, también que esto me parece que son lineamientos desde el Fondo Monetario Internacional que coinciden con un país que se desarrolla. Así que somos optimistas, pensamos que va a ser muy interesante el tema, y tenemos otra noticia interesante. A partir de hoy, nos acompaña como sponsor Garantizar, como saben ustedes, y justamente como nosotros le hablamos a las pequeñas y medianas empresas, Garantizar se vio interesado en nuestro programa, y dijo, lo voy a sponsorear. No muy generoso, pero generoso al fin, porque nos paga una suma como podamos seguir contratando. Inclusive, vamos a agregar otra radio más a las que ya tenemos, que es una radio de Mar del Plata, Pinamar, y también, este... ¿Es un lugar donde se hacen? Bueno, Pinamar, Mar del Plata, supongo Mar del Ajón, Mar del Tuyú, Mar del Plata propiamente, y le agregamos a nuestras radios amigas, ¿no? Radio Amplitú, M660, Radio La Luna, M1140, y Radio Tandil, que también nos repite ellos en AM y en FM simultáneamente. También va a haber una repetidora... Llega Tandil también, la nueva... También, también, o sea, que esta radio también, o sea, que vamos a tener una amplitud interesante para darle noticia a las pequeñas y medianas empresas. Es bueno decir aquí que la gente que está relacionada, o que quiera relacionarse con nuestra cámara, no tiene nada más que mirar la página y ver si, digamos, quién es el socio digital para estar perfectamente anoticiado de todas las novedades nuestras, que son infinitas. Nosotros trabajamos intensamente, pero si no conocemos a las empresas de origen italiano, no es que decimos, queremos plata, no, no queremos plata, no. Ser socio digital son monedas y le permite estar al tanto de todo aquello que significa las novedades. Inclusive, cuando el país se ponga en marzo como corresponde, van a querer tener representantes en el país, que ahora también lo piden, hacer transferencias de know-how, en fin, muchas cosas que pueda pasar que le interese a los empresarios para ir a desarrollarse. Yo tengo fe plena en la Argentina y en los empresarios. Hoy fui también a la asamblea de CAME, donde había 300 personas de toda la Argentina. O sea que estamos hablando de empresarios, pymes que tienen intención de progresar. O sea, hay una, digamos, una voluntad, una voluntad de crecimiento, de explotar en ganas de salir adelante y desarrollarse que este país tiene y seguramente yo soy tremendamente optimista que lo vamos a lograr. Yo creo que sí. ¿Lo compartís, Francisco? Lo comparto totalmente y voy a pasar también un aviso parroquial de las pymes. Esperamos que la Cepime, en esta primera semana de abril, actualice los montos para ser certificado pymes. Algo muy importante para poder trabajar con los bancos. Vos antes mencionabas garantizar, sociedad de garantía recíproca, que también apoya a las pymes porque permite el descuento de cheque patrocinado en el mercado de valores, lo cual reduce mucho la tasa de interés que ustedes saben se le aplica a un cheque que tiene una fecha postdatada y uno necesita el dinero en el momento. Sí, realmente el tema impositivo, sobre todo es tremendo en la presión. Estos días se conoció una medida para las medianas empresas, en los cuales, como todos sabemos, cuando hay una importación, se aplica el 21% y el 20% adicional a cuenta de rendimiento todo de IVA. Bueno, el 21% se puede descontar, o sea, como crédito a descontar, pero el 20% recién lo puede hacer en el ejercicio del año 24. Por lo cual quiere decir que le hace al gobierno un préstamo a cero tasa para nueve meses. Es destructivo eso realmente, ¿no? Obviamente porque el proceso inflacionario se lo come. No sé, Arturo, si te parece decir dos palabras o la reunión de directorio de ayer de la Cámara de Comercio Italiana. Adelante. Mirá, ha sido una reunión donde ha tenido, nos ha honrado la presencia el embajador, el doctor Fabrizio Luchentini, vino también el consejero económico comercial, el doctor Marco Leone. Y la verdad que el consejo se ha desarrollado aprobando la gestión del 2022 y lo que es los planes de acción para el 2023, entre los cuales hay una inversión bastante importante para mejorar nuestra plataforma digital. Y luego tuvimos la visita, es decir, durante la reunión en realidad no luego, de Vicente Donato. No sé si vos, Arturo, querés decir dos palabras sobre la misión. Sí, hay un trabajo que se está haciendo, pero lo vamos a explayar en el próximo programa. Muy interesante que es una especie de becas para gente que quiere ir a perfeccionarse a Italia. Justamente hoy le acabo de pedir la información. Tengo una brochure, pero me parece algo más sintético y más concreto. También te olvidaste, no, del director de Liche. Bueno, vino también Gianni Loretti, que es un amigo, por supuesto, del sistema Italia y además un importante funcionario, que también lo vamos a tener acá en el piso, en algún programa futuro, que es el Instituto de Comercio Exterior de Italia. Simplemente dos palabras antes de ir a Pablo Paladini. En el sistema financiero internacional, estos días han sido de relativa calma, después de dos semanas muy turbulentas. Las bolsas han subido levemente en el acumulado. Tenemos unos 0,8 dólares por cada euro, con lo cual una cierta estabilidad que esperemos dure, porque la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han demostrado que con una intervención firme se puede llevar a la calma a los mercados, a pesar que la alta tasa de interés, 5%, que es prácticamente la misma, tanto del Banco Central Europeo como la Reserva Federal, pueden generar amenazas de recesión. Hablando de recesión, vamos a hablar en cambio de un ejemplo de resiliencia, productividad, imaginación, creatividad y además también riesgo, la posibilidad de estar frente al riesgo, enfrentarlo y superarlo. Vamos a hablar con Pablo Paladini, de la célebre, ya Paladini prácticamente es una marca emblemática y como él dice, es el nombre de la familia y son pocas las empresas de alimentación en este caso, porque no es solamente fiambres, empieza con fiambres, pero después desarrolla todas líneas de alimentación, inclusive bajas en sodio y digamos de otro tipo, que son un ejemplo para los descendientes de italianos. Pablo Paladini, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para vos y para todo tu bebé. Muchas gracias. Pablo, contanos los orígenes italianos de ustedes. Bueno, Paladini nace, la empresa nace en 1923, pero se remonta un poquito más atrás, con la llegada de nuestros ancestros, de la región de Lucca, en un pueblo que todavía sigue siendo un pueblo, que lo visité hace unos años atrás con mi padre, que, bueno, actualmente con mi padre, y que se llama San Pietro Avico, el pueblo, y realmente emociona poder llegar a uno de los orígenes. Siempre hay como una conexión mágica cuando uno regresa a una tierra donde nació nuestro apellido y de ahí emigraron nuestros ancestros hacia la Argentina, buscando un mejor lugar para poder desarrollarse ellos y su familia. Realmente, haber visitado la región de Lucca, que es hermosa, y haber visitado con mi padre, San Pietro Avico, me llenó una emoción y es un recuerdo que lo llevo profundamente en el corazón. Después visité varias veces Lucca, pero esa visita con mi padre, que él la había conocido antes que yo, fue realmente una conexión muy linda con nuestra madre Italia para nosotros. Claro, que además, justamente en esta cuestión de fiambre y estas líneas alimenticias, también es un país líder, ¿no? Exacto. Y en este caso, a nosotros, esas recetas traídas de Italia, escritas a mano y en la memoria de nuestros ancestros, bueno, se fueron transmitiendo de generación en generación y llevar a hoy a Paladini a ser un líder a nivel nacional en la elaboración de fiambres y embutidos y en alimentos procesados. Claro, elementos especializados. Contanos un poco, Pablo, desde 1923, vos me decías que en agosto se va a hacer el evento de los 100 años, cuando Don Juan Paladini en Villadigo funda el... da el primer paso de lo que hoy es un grupo industrial y comercial muy importante y además, bueno, después vamos a hablar del último spot que también habla de un producto especial. Bueno, el origen es, como se dice ahora con las empresas tecnológicas que nacieron en un garage, Paladini nació en la misma superficie que en un garage, con mucha ilusión y con mucha pasión. Se inició ahí los primeros salames, los primeros chorizos y algunas bondiolas que se iban fabricando y que iban la transmisión en ese momento, en 1923 y en los años posteriores era del boca en boca. No había el marketing como hay ahora y también recordemos que en esa época... ¿Dónde estaba ese pequeño espacio? ¿En Villadiego? Ese pequeño espacio estaba en Villa Gobernador Galvez que es Villa Diego y ahora en su momento se llamó la ciudad de Villa Gobernador Galvez. Pero es Villa Diego que es al sur de Rosario. Casi no te das cuenta cuando cruzas de una ciudad a la otra están pegadas con Rosario. En ese momento no había energía eléctrica entonces lo que se llamaba las facturas que se hacían en ese momento que era el proceso de los salames se hacía en invierno. Era una actividad casi secundaria en ese momento hasta que, bueno, por circunstancias tema de salud mi abuelo fallece y se hace cargo... Fallece joven, ¿no? Fallece joven en 1931. 40 años tenía mi abuelo cuando falleció y se hace cargo en ese momento un primo de mi abuelo junto con mi abuela. Con lo cual vemos a una mujer con mucha garra y mucho empuje haciéndose cargo de cuatro hijos y un emprendimiento una micropimera en ese momento. ¡Qué fuerza, ¿no? Totalmente. Bueno, era esa transmisión del esfuerzo, de la dedicación, del trabajo y como decimos siempre nosotros, la pasión, ¿no? La pasión por hacer las cosas bien y por mantener una calidad a través de los años. ¿Y con qué productos se empezaban? Y se empezó en ese momento con salame, chorizo, morcillas, bondiolas y después se fueron incorporando mis tíos. Primero fue Rodolfo, después fue mi tío Juan Pablo que eran niños, adolescentes y bueno, después en la beca del 50 se incorporó la mortadela que fue el hito para nosotros, fue un punto de inflexión como de crecimiento para la empresa y que fue un producto muy aceptado por nuestros consumidores y fue un producto casi de culto nuestra mortadela. Bueno, en Italia la mortadela es todo un emblema, hay fiestas, hay discusiones y es de Boloña, de acá, de allá. Hubo un primer ministro además que se la pasaba mostrando un pedazo grande de mortadela así que contanos un poco cómo, de qué es la mortadela bien. La mortadela es un producto sumamente difícil de elaborar en la buena calidad, es un producto que necesita una receta determinada y es un producto que tiene ingredientes muy nobles, la carne de cerdo es uno de ellos, la pimienta es un producto clave y bueno, después hay secretos de algunas especias propias del producto, pero es un producto sumamente noble y en Italia es un producto de culto también la mortadela porque es un producto con un sabor muy especial, un producto que gusta a los paladares de, bueno, en parte todo el mundo, pero bueno, fundamentalmente en Italia y a los italianos en Argentina siguen el ADN ese gusto por un producto tan lindo como la mortadela. Yo leí en el portal de ustedes que es muy bueno y estamos pasando ahora justamente el video que vos amablemente nos has enviado, he leído en el portal de ustedes que en 1968 presentaron en la sociedad rural de Rosario una mortadela de 300 kilos. fue todo un hito y fue algo que se registró vía fotográfica y bueno, era más lindo se escuchaba uno podía leerles en las notas de los diarios viejos pero era mucho más lindo poder escucharlo a través de nuestros de nuestros tíos y contaban en ese momento que esa mortadela que se tuvo que hacer toda una cocción especial y en el momento que la mortadela se corta ahí en la sociedad rural justo en un stand de al lado un competidor nuestro que después terminó siendo una empresa nuestra del grupo también hizo una mortadela gigante no era de 300 kilos pero era una mortadela grande y cuando la cortan ellos y la abren delante de toda la gente la mortadela no estaba cocida. Ah, y se desarmó. Se desarmó, no. A eso se le desarmó y bueno, y nosotros hablo por la familia yo obviamente no estaba en ese momento en ese momento cuando se cortó también con mucho miedo pero con mucha mucha emoción salió un producto excelente y bueno y fue todo un hito en ese momento salió en las crónicas de los diarios locales y de la región. Y bueno, entonces la mortadela, los salames, la salchicha parrillera, los chorizos y después se fueron agregando otros productos. se fueron agregando otros productos a medida que se fue consolidando como empresa como una mediana empresa y a llegar a hoy a ser una somos el mayor productor de cerdos de la Argentina con lo cual eso nos da nuestra sabiduría en el producto y hoy tenemos productos tan variados como en nuestro catálogo de productos tenemos salchichones tenemos productos como la panceta hamburguesa después tenemos obviamente los clásicos salames salamines y también productos insignia que hoy se están imponiendo que es por ejemplo las hamburguesas de cerdo que tienen una gran aceptación en los jóvenes por la variedad de sabores que tenemos nosotros también estamos tenemos ya nuestra línea de papas de papas listas para cocinar la salchicha quesos hay una gran variedad de quesos quesos sardo rellanito pate gras dambo quesos por salud pablo antes de ir antes de ir a la adquisición de la empresa española y el jamón crudo que hay una pregunta de arturo curato la vicepresidente de la cámara italiana de comercio en la argentina hola pablo buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes un gusto vos sabés que tengo una duda ¿ustedes hacen anduia? anduia ¿hacen? no nosotros no hacemos arturo es calabrés por eso te preguntas bueno te falta entonces ¿no? nos falta la sorpresata también bueno avisa si la compramos y la vamos a degustar la anduia es un producto me comprometo en hacerle una prueba y cuando nuestro departamento de calidad y nuestro gerente de investigación y desarrollo la apruebe le voy a mandar para que la de vamos a ir la probamos directamente dale por supuesto será un gusto recibido bueno hablábamos antes de la de la compra en 2016 de la empresa española espuña y bueno una planta en pergamino y todo lo que es el mercado del jamón crudo ¿por qué no nos contás un poco eso? esa planta se adquiere primero espuña fue un proveedor nuestro de jamones con una receta nuestra italiana ellos tienen un método español ¿cuál es la diferencia la diferencia entre el método italiano y el español? ¿lleva más sal? nace nace del proceso de selección de la raza del animal y después trabajan mucho en España la trazabilidad del cerdo habrán escuchado obviamente el cerdo criado a bellota terminado a bellota bueno en Italia tiene ese empuje de ser un punto mucho más marquetinero de lo que son los españoles hoy España está mejorando mucho eso pero Italia le lleva mucho tiempo y el jamón curado o jamón crudo el jamón crudo italiano tiene una mayor aceptación a nivel mundial que el español y la calidad de los productos es ya a nivel de gusto esto no es una cuestión de cuál es mejor o cuál es peor y en este proceso productivo hay una diferencia en el en el proceso de estacionamiento entre el italiano y el español a mí particularmente me gusta mucho más el gusto del italiano pero bueno eso es una cuestión de gusto no es una cuestión ya de de digamos de mejoras o de calidad el jamón crudo español es un jamón un poco más fuerte menos rancio el español tiene un sabor rancio al final fundamentalmente en la grasa del jamón ¿no? que tiene muy buenas propiedades el jamón crudo de ambos países porque por ejemplo la cantidad de omega 3 que se encuentra ahí es muy importante hay una obviamente que todo tiene no, no te iba a decir que hay una especie de cuento por ahí es un invento pero que decía que había una empresa en la Argentina que había cambiado totalmente sus cuadros financieros mejorándolos porque vendía el jamón crudo con la obligación para el restaurante o el local de dejarlo colgado en el techo como 6 meses y que se aniejara en el local y no en cambio digamos pagar el costo financiero del aniejamiento ¿eso es un invento o existió? hay algo de eso son producciones muy chicas pero la realidad es que el mejor lugar es una cámara frigorífica para el estacionamiento donde uno controla la humedad la temperatura donde tiene controles de calidad colgarlo en un restaurante o sea en la época que se podía fumar en los locales debía venir también medio con el tabaco absorbe todos los olores del producto obviamente que en Argentina es muy difícil poder hacer un producto de esas características porque tenemos una merma muy grande en el producto que es colgado hasta el producto que llega al final y lo dijiste muy bien vos el tema de de la cuestión financiera en un periodo inflacionario como estamos viendo hoy en Argentina eso pesa mucho porque uno termina colgando un jamón que se va a consumir dentro de mínimo 12 meses y no sabe cuáles van a ser las condiciones desde ese momento y es un capital importante que uno inmoviliza más el espacio que ocupa para poder desarrollar su producto Pablo una pregunta yo hago las preguntas difíciles ¿qué haces con los residuos? los residuos con los residuos nuestros bueno nosotros tenemos una certificación de medio ambiente nosotros tenemos planta una planta de tratamiento de fluentes podemos separarlo en dos lo que son los residuos propios de la empresa y después los residuos que se va generando a medida que se va produciendo todo lo que es el producto de lo que se produce en faen y de postada de cerdo y de vacunos tenemos planta de tratamiento de fluentes nuestro volcado a las lagunas no generan un impacto ambiental tal es así que bueno si van a ver en el video institucional nuestro van a encontrar lagunas con compatos lagunas con carpinchos realmente eso nos llena de orgullo fuimos pioneros en Argentina en la industria frigorífica en tener una plata de tratamiento de fluentes la cual tiene una inversión muy importante en ese momento en la década de los 80 estábamos hablando más de un millón y medio de dólares en ese momento que hoy con la inflación también mundial estamos hablando quizás de 3 o 4 condiciones de dólares actuales correcto eso fue un fue un momento también bisagra hay un tema que lo hicieron bien ustedes en la presentación somos una empresa que lleva nuestro apellido y eso genera una doble responsabilidad para nosotros no somos una empresa que es una marca nada más sino es un apellido en el cual tenemos que honrar ese apellido no podemos hacer cualquier cosa con nuestra empresa y nosotros vivimos acá en Rosario yo tengo mi hijo que vive acá mis primos mis hermanos y bueno no podemos permitirnos hoy hacer cualquier cosa en el medio ambiente claro es algo vital para nosotros claro eso es muy bueno Pablo tengo dos últimas preguntas una sobre la cuestión de esta línea baja en sodio y sobre los productos llamémoslo no sé no sé si son dietéticos o especiales para hipertensión y para ese tipo de cosas porque en general los fiambres parecen como contraindicados y evidentemente ahí ustedes están tratando de revertir esa imagen y la última que es el asunto de la exportación a Chile y la habilitación de la planta para hacer aduana en el propio establecimiento bueno en la primera yo me acuerdo hace muchos años fui a una feria en una feria que se hace en Alemania y recorriendo el stand de Italia me puse a hablar con un productor de jamones y él me decía de jamones crudos o curados y él me decía no voy a decirlo en italiano porque estoy delante de gente que habla en italiano él me decía lo siguiente mirá esto tiene cómo está el nivel de sodio mirá para mí el nivel de sodio no es importante me dice porque esto cuando vos comes mi jamón me decía cuando vos comes mi jamón hace bien al alma el alma te baja la presión decís vos exacto entonces es un momento de un disfrute y de un gusto pero bueno uno se fue adaptando a las circunstancias y a la salud y tenemos una línea nosotros que estamos trabajando que es una línea que es una línea de productos bajos y reducidos en sodio obviamente que el sodio o la sal es el conservante natural más sano de todos es el conservante natural más sano que tenemos hoy en el mercado de la industria de la alimentación para toda la industria no solamente para los cárnicos un producto como una galletita dulce también lleva sal y las primeras exportaciones de carne se hacían saladas exacto exacto las primeras exportaciones de carne se hacían saladas en barco acá teníamos un famoso frigorífico que hoy bueno bajó muchísimo sus exportaciones pero se hacían desde los propios puertos de ellos y en el caso nuestro con las exportaciones a Chile tenemos exportaciones también a China hemos hecho grandes embarques para China en lo que es los cortes frescos de cerdo congelados que salen para China también tenemos clientes en Hong Kong y también tenemos en su momento teníamos clientes muy importantes en Italia donde nuestra carne vacuna sigue siendo muy valorada independientemente de las políticas y las malas políticas y gestiones de los gobiernos que hemos tenido siguen teniendo un valor diferencial para nuestros consumidores internacionales los consumidores italianos y los consumidores alemanes que son dos fuertes consumidores de carne argentina la siguen valorando muchísimo la calidad de la carne vacuna argentina y eso hay que seguir trabajándolo independientemente de las políticas que se toman a veces como nos han pasado a nosotros en época de Cuota Hilton que nos bajaron contenedores de un barco eso fue lamentable lamentable si me imagino bueno te agradezco muchísimo Pablo creo que vamos a dedicar un programa entero para hablar de la política de comunicaciones de ustedes aparte del auspicio al automovilismo que también es una pasión popular pero la verdad que tienen una comunicación fantástica con este spot sobre el salame que es genial así que te agradecemos muchísimo la entrevista y bueno te saludamos a nombre de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Arturo Curátola y Francisco Tossi que es un afectuoso saludo muchas gracias muchas gracias a ustedes y gracias por mantener ustedes vivo el espíritu de nuestros orígenes italianos gracias Ecomedios Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada la posada morada ventos temera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte argentina e italia dos países solidarios voy a dar simplemente un par de ejemplos ustedes saben que en los últimos cinco días llegaron a italia una nueva ola de inmigrantes seis mil personas en cinco días ya sabemos el naufragio de otros que estuvieron cerca de los cien fallecidos seis mil personas realmente es una es una magnitud de cantidad de gente que está Giorgia Meloni está pidiendo ayuda al resto de Europa porque recién empieza la temporada puede haber realmente una oleada inestimable de cantidad de gente que pueda llegar Italia demuestra su solidaridad pero también hay un ejemplo también resulta que se ha descubierto ahora o se ha tomado conocimiento que había un síndrome K no tiene nada que ver con los K de la Argentina la historia del hospital italiano que salvó a judíos de los nazis bueno lo que ha pasado que se descubrió que en la época de la guerra segunda guerra se creó un pabellón de enfermedades infecciosas inventadas para mandar a los judíos a ese lugar y que nadie accediera al mismo entonces era un refugio digamos que hacían temer a los agresores de Italia que no podían ingresar ahí porque si no podían contagiarse entonces lo alojaban en ese lugar y salvaron miles y miles de vidas por eso hablo de la solidaridad italiana en la Argentina pero vamos a hablar de otra solidaridad en la Argentina al Calafate fueron un grupo de jubilados durante la pandemia y bueno se contagiaron obviamente era un grupo de ancianos personas de edad y pasaron momentos dificilísimos y hubo una pareja francesa debió quedarse dos meses ahí en el Calafate bueno supongo que el lugar es muy lindo pero estar en un hospital dos meses no era nada agradable el hombre se enfermó muy gravemente de COVID en marzo del 2002 ¿qué pasó? bueno que lo atendieron toda la gente del hospital obviamente sin cobrarle absolutamente nada pasaron adelante superaron esta enfermedad y volvieron a su país ¿qué ha pasado? que antes de irse dijeron vamos a volver a agradecer y volvieron con toda su familia agradecerle a la gente del hospital todo el trato que habían tenido este es un país maravilloso la Argentina tiene no solamente las raíces italianas sino raíces de gente sacrificada que ha hecho todo con esfuerzo y esta solidaridad contagiosa que sabemos que existe a flor de piel es como yo creo que leí la nota y cuando la leí el otro día realmente había partes de ella que me hacían lagrimear porque tiene una emotividad tremenda y se denomina para el que quiera buscarlo volvieron al Calafate para agradecer como lo cuidaron en la pandemia gran país la Argentina gran país Italia Arturo si te parece le damos la bienvenida al doctor Eduardo Ferra Canzani que es licenciado en economía empresarial por la Universidad de Turín después tiene un doctorato de Iricerca creo en la Universidad de la Sapienza de Roma dos máster en Estados Unidos ha sido director para la TAM de Fila yo que trabajo en Teneplatex y tenemos con Ciudadela fabricación también para para Fila bueno ahí vemos que el mundo es pequeño pero bueno ahora es director ejecutivo de la Cámara del Maní en Córdoba y sobre todo y esa es la razón de nuestra entrevista es presidente de la Cámara de Comercio Italiana de Córdoba Eduardo ¿cómo estás? pero muy bien muy bien muchas gracias por invitarme ¿cómo están ustedes? no sé si me equivoqué en algo en tus títulos pero no la verdad todo perfecto y es más muchas gracias por esa excelente introducción por favor gracias a vos por esta entrevista bueno y ahora estamos ansiosos por escuchar el funcionamiento de la Cámara de Córdoba vos has sido vicepresidente varios años ahora presidente así que son la persona indicada para compartirlo con nuestra audiencia con mucho gusto la Cámara fue fundada ya hace bastantes años en los años 80 1987 ahí por varias empresas algunas empresas italianas como Fiat que ya estaba en Córdoba pero también empresas de descendientes de italianos entre la más conocida es la empresa de los hermanos porta es la empresa de los tortones aquí en Córdoba y otras más y bueno la verdad se desarrolló muy bien la Cámara sobre todo al principio comenzó como dependencia de la Cámara de Comercio argentina perdón italiana en Argentina en Buenos Aires y bueno y así empezó la actividad en los últimos años había habido un poco una baja de las actividades y ahora desde el año pasado estamos trabajando bastante para retomar todas las actividades gestionar intercambios con empresas italianas y empresas acá de Córdoba y bueno estamos muy optimistas que muy pronto podremos hacer excelentes proyectos Bueno yo sé que han tenido la visita reciente de nuestro director ejecutivo Claudio Farábola con quien bueno por supuesto están abiertas las puertas para hacer cualquier tipo de trabajo en equipo yo estuve mirando en el portal y efectivamente me sorprendí por la cantidad de servicios que brinda la Cámara como asistencia legal asesoramiento en comercio exterior búsqueda y selección de partners en Italia y en la Argentina que es la actividad central análisis de factibilidad de proyectos empresarios estudio de mercado evaluación de productos y servicios pero decime vos cuáles son las actividades más importantes ahora si y no quería perder la ocasión para recordar como dijiste recién la visita de Claudio Farábola hace pocos días la verdad fue una visita importante estuvimos con varios actores empresarial de Córdoba empezando con el presidente de la Unión Industrial de Córdoba que es un amigo destacario pero también con integrantes funcionarios públicos del Ministerio de Industria del Gobierno de la provincia y bueno creo que ha sido una visita muy muy buena y en cuanto perdón si no no en cuanto a la actividad no no por favor por favor adelante si no en cuanto a la actividad si realmente los servicios son los que mencionaste recién nosotros damos mucha importancia sobre todo a la a la potencialidad de encontrar partners este italianos de empresarios argentinos que quieran desarrollar proyectos tecnológicos ahí en Italia sabemos que el tejido industrial está hecho sobre todo por mediana y pequeña empresa a diferencia por ahí de otros países de Europa como Alemania que tienen más empresas de gran tamaño y sin embargo esa empresa mediana y chica han desarrollado muchas veces tecnología muy particular es un nicho muy específico donde tienen relevancia a nivel mundial la idea es tomar esa tecnología que entre paréntesis ya fue desarrollada de alguna manera fue pagada en Italia a lo largo de los años tecnología que es muy competitiva porque sabemos que Italia está en el contexto del mercado europeo de la Unión Europea y las empresas que hoy actúan son empresas que han competido durante años con sus pares alemanes franceses y bueno antes ingleses también y o sea que están realmente de condición de poner en las empresas una tecnología que permite una competitividad de producto muy elevada y bueno esa tecnología se puede usar dependiendo obviamente del producto del sector de manera muy útil acá en Argentina y un poco el trabajo que nos comprometemos a hacer es en varios sectores buscar estos ejemplos para machearlo con con padres argentinos Eduardo aquí hay una pregunta de Arturo Curato la vicepresidente de la Cámara de Comercio Italiano en la Argentina ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes Buenas tardes Arturo un gusto escuchar tu voz El gusto es mío bueno yo tenía referencia porque a veces hablo con la cónsul la joven cónsul y brillante Yulia Campello y me va y me va comentando la evolución de la Cámara y cómo se fue bueno rehaciendo históricamente por lo cual te quiero felicitar porque sé que están haciendo un buen trabajo por supuesto bueno apoyada firmemente por Yulia ¿no? Por supuesto por supuesto sí sí cambiamos idea muy seguido Eduardo vos has trabajado en plataformas de tecnología de la información en tu actividad profesional y bueno antes me hablabas justamente del intercambio que se hace con cuestiones de tecnología con empresas por ahí medianas italianas para relacionarlas vincularlas conectarlas con empresas de Córdoba contanos algún algún proyecto o algún sector en donde están trabajando con eso sí ahí digamos bueno el sector de la tecnología de la información es bastante transversal también a varios sectores ¿no? porque permite sí la tecnología que se utiliza en proceso en prácticamente todos los sectores y bueno hay que decir que Córdoba particularmente está el centro del país es un gran productor agroindustrial yo mismo como recordaba estoy activo en ese sector como director de la Cámara Argentina del Maní que entre paréntesis para Córdoba es un sector productivo muy importante representa más del 10% de las exportaciones totales de la provincia y entonces ahí en la tecnología de la información una idea que tenemos es enfocarnos sobre todo a la tecnología que puede ser utilizada para el desarrollo de la agroindustria eso quiere decir equipamiento para las máquinas industriales pero también equipamiento que se está desarrollando ya en los últimos 5 o 6 años para el monitoreo de la producción de los cultivos esencialmente eso se hace por medio del análisis a través de la interacción geantireficial la análisis de imágenes de cultivo tanto por medio de imágenes satelitales como de imágenes recibidas por drones o rovers también y el ideal en general son sistemas de análisis de imágenes que utilizan imágenes desde las tres fuentes eso son lo que son más efectivos por lo menos la mayoría de los cultivos pero digamos para no extender demasiado el discurso que creo que el enfoque principal por lo menos para nosotros en Córdoba puede ser eso en cuanto a utilizo de la tecnología para la información magnífico magnífico Eduardo te corto porque me tengo ahí una pregunta que no sé si hacértela o no así cuánto que estás ahí en Córdoba en Córdoba son casi exactamente diez años ah diez años te puedo preguntar cómo llegaste allí sí por supuesto ahí hubo una combinación de elementos familiares y de negocio yo en en Roma estaba viviendo desde 2005 prácticamente y a principio de 2012 estaba enseñando economía de empresa en una en una universidad privada de Roma esta universidad que es la lincampos tenía una oficina acá en Córdoba para desarrollar proyectos con universidades de Argentina a Latinoamérica y sabiendo que que buscaba una manera para volver a Argentina porque mi esposa que es argentina quería volver por razones familiares entonces juntando las dos cosas acepté la propuesta y no te acerrimos a Córdoba magnífico bueno ha sido Eduardo Fracanzani presidente de la Cámara Italiana de Comercio de Córdoba te agradecemos muchísimo esta entrevista y próximamente estaremos en contacto muchas gracias Eduardo un saludo afectuoso Eduardo muchísimas gracias a ustedes un gustazo gracias quiero hacer mención de un tema para no olvidarnos ustedes saben que cada 10 años hay una feria mundial de industria y comercio esta feria mundial se elige entre 3 países y después de los 3 países bueno lo vota todo el mundo a ver quién tiene que votar ahora esta futura feria será en 2030 falta un poquito nada más y hay 3 candidatos había 4 uno de la Rusia que bueno obviamente por su guerra no se presentó pero los otros son los países árabes Arabia Saudita Corea del Sur y Roma y hay serias indicaciones que el gobierno nacional estaría votando por Arabia Saudita estamos llamando a una reflexión a las entidades italianas para que nos juntemos a hacer un reclamo adecuado al gobierno nacional porque no digo quizás tenga sus ventajas económicas o voy a saber de qué tipo con Arabia Saudita pero nosotros los italianos acá somos mayoría o por lo menos somos una gran comunidad y necesitamos que Roma que va a ser un ejemplo porque está construyendo en el proyecto una ciudad satélite acerca de Roma bueno porque esa debería ser la sede Roma 2030 hay que votar por ella por supuesto muchas gracias Arturo toda la zona este de Roma va a ser puesta en valor sobre la base de grandes proyectos de urbanistas italianos pero además aquí en la Argentina tenemos nuestras raíces también en Italia así que es cierto es un llamado de reflexión a todas las entidades hermanas inclusive aquellas que tengan simpatía por Italia para que podamos lograr ahí en el mes de noviembre que el voto de la Argentina sea para Roma pero tenemos tengo entendido en el aire nada menos y nada más que a Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Claudio ¿estás allí? ¿qué tal? buenas noches buenas noches Francisco ¿cómo estás Arturo? ¿cómo estás? bien bien antes que todo un saludo al amigo Eduardo Fracantani la verdad me recibió con con mucha amistad y profesionalidad porque la verdad los encuentros él lo lo dijo así nomás pero la verdad que fue un encuentro para nosotros muy importante en la misión de Córdoba pudimos como dijo Eduardo encontrarle Luis Macario que es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba que es el director de referencia seguramente de desarrollo empresarial el director general Roberto Rosotto de Pro Córdoba con lo cual hemos hecho varios proyectos último de lo cual el famoso proyecto cross clustering proyecto europeo de vinculación entre clúster también el Gustavo del Boca que no es bailarín sino que es el presidente de la Cámara Metalúrgica pasen el chiste y adentro de la Cámara Metalúrgica está uno de los partners para nosotros muy importante ahí en Córdoba y es el Cluster Oil & Gas Cluster Oil & Gas que tiene casi 150 empresas cuyo presidente es Karina Corradi de la empresa Antares una pymes absolutamente de prestigio de gran desarrollo tecnológico trabaja con grandes empresas en varios sectores y porque es importante el Cluster Oil & Gas porque son todas empresas obviamente con un nivel de estándar de estabilidad muy importante porque vienen del mundo automotivo y para nosotros es interesante porque se suman se sumarían a nuestro programa Oil & Gas que trabajamos con Neuquén que los oyentes ya conocen y que prevén este año primero que todo una ronda de negocio en final de mayo o inicio de junio esta es una ronda de negocio virtual en lo cual las empresas argentinas y las empresas italianas podrán empezar a conocerse y después y todo va como debe tendremos una interesante y nutrida delegación empresarial italiana en sector Oil & Gas en septiembre primero para hacer encuentro de ronda de negocio en Buenos Aires en ocasión de la feria Oil & Gas Argentina ahí seguramente tendremos ronda de negocio con los empresarios amigos del clúster Oil & Gas y después nos vamos a Neuquén para hacer ronda de negocio con las pymes de Neuquén siempre el sector de Oil & Gas y obviamente para visitar Vaca Muerta que es el principal objetivo de las empresas y conocer ese desarrollo muy importante y por último de la visita de Córdoba con Eduardo estuvimos encontramos la consul general Giulia italiana obviamente Giulia Campello muy activa obviamente en la zona y que bueno de los oyentes que ya conocen seguramente sabrán de qué hablamos hablamos del proyecto Fénix que para 2023 y todo va como debe debería también poder ampliarse al área de Córdoba todo estos trabajos que cité entonces autopromote que es otra feria muy importante el sector automotivo el proyecto Oil & Gas el proyecto Fénix y otro proyecto muy interesante Eduardo lo citó citó el tema del interés sobre el desarrollo de innovación bueno la cámara trabaja mucho en una línea muy particular de innovación en la que se llama innovación incremental es decir ayudar a una empresa que tiene tecnología a mejorar la tecnología que tiene incorporando innovación eso se hace a través de colaboraciones con otras empresas que tienen por ahí tecnología más desarrollada esto es muy interesante porque los costos de desarrollo son menores y amplían digamos la capacidad de tecnología de la empresa en ese momento sin grandes inversiones y aumenta mucho la productividad claro que sí claro todo lo que es innovación incremental digamos está muy ligada al desarrollo de negocio y actividad mejoramiento competitividad productiva en el momento Claudio tenemos muchos comentarios y preguntas porque te extrañamos si como no Claudio una pregunta esta reunión virtual de Oil & Gas como puede intervenir cualquier persona únicamente los socios algún socio digital como es el tema como se conecta la gente claro ya comentamos otra vez de la herramienta de los encuentros de negocios virtuales en un mundo donde es muy complicado en donde es muy costoso y es muy difícil en esa hora tenemos que decirlo para Argentina poder viajar el tema de los encuentros de negocios virtuales es interesante esta ronda de negocio es una ronda de negocio que se va a hacer entre empresas italianas del sector Oil & Gas y cualquier pyme argentina que opere en el sector Oil & Gas obviamente entonces va a estar abierta también si hay empresas pymes del sector Oil & Gas no lo sé ¿cómo se inscribe? ¿cómo se inscribe? ¿y cuándo es? todavía digamos la actividad se va a hacer a final de mayo inicio de junio está relacionada a un webinar o sea en encuentro de una presentación virtual que hicimos el martes pasado con 60 más de 60 empresas italianas del sector Oil & Gas es una presentación en la cual nosotros comentamos de la oportunidad de que la Argentina en el sector energético en particular en el área de baja o muerta pero en el sector Oil & Gas en general estuvo también presente el embajador Fabrizio Lucentini pero estuvo también el responsable de desarrollo proveedor del grupo Tec Petrol que es el doctor Lanziani como también el responsable de desarrollo proveedor del grupo Pan American Energy Claudio te hay Claudio vamos a tener que cerrar antes el programa así que te diría que último 30 segundos si le damos el micrófono a Arturo Curatola para el cierre 30 segundos entonces llamo a la reflexión todos los funcionarios del gobierno argentino muchos de los cuales tienen un apellido italiano y muchos de los cuales tienen ciudadanía italiana y muchos de los cuales piden tener ciudadanía italiana que reflexionen muy 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 profundamente sobre el significado de dar el voto a Roma 20-30 o a Catar o a otro país hay una relación muy significativa yo diría casi digamos genética de sangre de sangre es sangre entonces la verdad que no debería haber ninguna duda sobre que tiene que votar Argentina esto es una reflexión que nos llevaremos adelante como bandera en todos lados perfecto gracias Claudio muchas gracias ha sido Claudio Farrabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina Arturo dejamos el lugar porque hoy viene Vélez Arfil recuerden que Vélez Arfil la camiseta es la bandera italiana fue su primera camiseta los saludamos y todos los hinchas de José Amalfitani bueno adelante que tengan suerte y nos despedimos hasta el próximo programa la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asóciese los esperamos 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires ciudad aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general Arturo Curatola www.arrocuratola.com.ar 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 www.arrocuratola.com.ar